Si estás viendo este vídeo, muy posiblemente sea porque, bueno, estás en iOS 18 y estás teniendo problemas y quieres volver a iOS 17. En fin, tu iPhone se calienta mucho, errores molestos, apps de terceros que no funcionan, peor duración de batería, en fin, sea lo que sea, no te preocupes, estoy aquí para ayudarte. En este vídeo te voy a explicar cómo puedes volver a iOS 17 rápidamente y, ojo, también te voy a dar la solución para que no pierdas ningún dato en el proceso. Este método también lo podríais aplicar en el iPad, en el caso de que instalaseis la beta en el iPad y queráis volver a iOS 17. El método es igual. Vale, vamos a comenzar con una serie de advertencias. Primero, si tienes un Apple Watch y a ese Apple Watch le metiste la beta de WatchOS 11, que sepas que si vuelves a iOS 17 en tu iPhone no vas a poder vincularlo. Es decir, que WatchOS 11 necesita sí o sí de iOS 18, por tanto, vas a tener que guardar el Apple Watch en un cajón hasta que vuelvas a instalar iOS 18 en el iPhone. Vale, y ahora un punto importante sobre las copias de seguridad. A ver, si tú quieres volver a iOS 17 y te da igual perder todo, no te preocupes. Ahora bien, si quieres mantener tus datos, a ver, tenemos dos opciones. Uno, asegurarnos de que la copia de seguridad que tenemos almacenada en iCloud es previa a la instalación de la beta de iOS 18, es decir, que esa copia está hecha con iOS 17. O bien, si no hemos hecho eso, vamos a tener que hacer sí o sí manualmente una copia de seguridad almacenada en nuestro ordenador. Es decir, antes de restaurar el iPhone, vamos a tener que conectar el iPhone al PC o al Mac y guardar la copia ahí, en nuestro ordenador. Esto es muy importante hacerlo porque vamos a tener que recurrir a un software de terceros para poder transformar la copia de seguridad de iOS 18 en una compatible con iOS 17. Porque sí, las copias de iOS 18 como tal no son compatibles en iOS 17. Así que por eso vamos a tener que guardarla en nuestro ordenador para luego con esa herramienta de la que os voy a hablar poder compatibilizarla. Yo como mi copia de seguridad en iCloud la hice en iOS 17, como veis pone antes de ayer, y desactivé las copias de seguridad automáticas al actualizar iOS 18, yo ya sé que esa copia me va a valer para restaurar en iOS 17 mi iPhone. El problema es eso, que mucha gente deja las copias automáticas y claro, eso es un problema porque se van sobrescribiendo una tras otra. Y muy posiblemente la que hiciste en iOS 17 ya se ha sobrescrito con iOS 18. Vale, una vez ya hemos guardado nuestra copia de seguridad, lo siguiente es en los ajustes del iPhone desactivar, buscar mi iPhone y luego acto seguido le daríamos a cerrar sesión en nuestro Apple ID. Vale, ahora nos vamos al PC o al Mac y abrimos IPSW.me. Es una página web que nos va a permitir descargar el último software compatible con nuestro dispositivo. Simplemente elegiríamos el nuestro en esta lista, yo voy a elegir el iPhone 15 Pro y lo descargamos. Una vez descargado el software, lo siguiente será conectar el iPhone por cable al PC o al Mac. Abriríamos el Finder en el caso de estar en Mac y abriríamos iTunes en el caso de estar en Windows y nos debería aparecer una pantalla como esta que estáis viendo. Vale, lo siguiente que debemos hacer en esta pantalla es clicar el botón de restaurar iPhone mientras pulsamos en el teclado la tecla Option en Mac o la tecla Shift si lo hacéis desde Windows. De esta forma nos va a abrir el explorador de archivos y podremos elegir el software que acabamos de descargar. Vale, una vez le demos a continuar ya comenzaría el proceso de restauración y deberemos esperar unos minutos a que termine. Bien, una vez el iPhone regrese de la restauración, lo siguiente será restaurar la copia que tuviésemos en iCloud si esta estaba hecha en iOS 17. O bien, en caso de querer salvar la copia que hemos tenido que guardar en nuestro ordenador porque era en iOS 18, vamos a tener que recurrir a un software llamado Reboot. Bueno, es este que os estaré poniendo en pantalla, pero bueno, os aviso que no me están pagando, ¿vale? No me están pagando por esta mención, pero es el que más o menos he comprobado que parece funcionar a la hora de poder transformar la copia de seguridad de iOS 18 en una compatible con iOS 17. Tenéis un videotutorial que han subido en su canal de YouTube y que os voy a dejar en la descripción para que veáis el proceso paso a paso y así, si tuvieseis algún problema, podéis escribirles directamente a ellos, ¿vale? Pero bueno, si seguís los pasos que indican, no deberíais tener problemas. Y bueno, ya estaría. Así de esta forma habremos vuelto a iOS 17 evitando perder nuestros datos. Evidentemente, el método más óptimo es hacerlo vía iCloud porque es lo más fácil del mundo, pero bueno, entiendo que mucha gente a lo mejor no desactivó la copia de seguridad automática cuando actualizó la beta y bueno, pues ya no le habrá quedado más remedio que el método con Reboot que es un poco más enrevesado. Pero bueno, habéis vuelto a iOS 17 que es lo importante, así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y ya sabéis, podéis apoyarnos con vuestro me gusta y vuestra suscripción si todavía no lo estáis. Y por supuesto, os invito a que veáis estos vídeos que estamos subiendo estos días muy recomendados para poder seguir estando al 100% informados sobre toda la información relativa a los nuevos sistemas operativos de Apple. Nos vemos muy pronto con más contenidos aquí porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!